La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de La Conjura de los Necios. Me da mucho gusto saludarlo y darle la más cordial de las bienvenidas. Hoy es miércoles uno de marzo del dos mil veintitrés y bueno quiero felicitar a todas las familias en sus hogares en en donde se encuentren reunidas a todos los tipos de familias porque hoy precisamente se está celebrando el día de la familia, el día nacional de la familia y pues desde marzo del dos mil cinco se instituyó en nuestro país el día de la familia estableciéndolo el primer domingo de marzo, lo anterior conforme al decreto del expresidente Vicente Fox. La conmemoración del día tiene como finalidad fomentar la integración y la unión familiar, así como resaltar la trascendencia social de la familia y edificar una cultura favorable para a ella. A través de la educación de igual forma se busca crear conciencia de la importancia de los hogares familiares con el propósito de hacer frente y crear políticas públicas orientadas a proteger los vínculos de sus integrantes. Y bueno, estamos viendo ahorita en pantalla a cada una de las familias que integran todos los miembros de Radio y TV WAP. Muchas gracias por compartirnos las fotos con sus familias y aquí bueno, las estamos presentando para ustedes. Conforme a este tema podemos destacar que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y bueno, para usted, ¿qué significa la familia? Si usted quiere compartirnos algunas líneas, algún pensamiento de lo que representa para usted la familia, le voy a dar un número de WhatsApp para que ahí nos escriba 22 22 12 58 93. Igual, si usted quiere que pasemos la foto de su familia aquí a través de TV WAP, pues igual háganlolas llegar en este WhatsApp 22 22 12 58 93 y estaremos pasando la foto de las familias que pues ustedes nos hagan el favor de mandar. Mientras tanto, acá les dejamos parte de las las familias que integran a todos los que elaboramos aquí en Radio y TV WAP. Es así como vamos inicio a la conjura de los necios, no sin antes, por supuesto, agradecer a todo el equipo que hace posible que lleguemos a sus hogares, a sus vehículos, a su trabajo, donde usted se encuentre sintonizando la frecuencia 96.9 de FM o también a través de TV WAP 18.1 o por megacable 118. Muchas felicidades a todas, a todas las familias. Acá les presentamos, acá está todo el equipo de, pues, fotógrafos, conductores, productores, continuistas, quienes están en los controles, en la página, bueno, todos, todos los que elaboramos aquí en Radio y TV WAP. Les deseamos que sea un día, pues, muy agradable, muy hermoso y que se siga fomentando todos los lazos de unión familiar para todos y cada uno de ustedes. Gracias al equipo de producción en los controles de televisión. Está en estos momentos Andrés y Fanny y también está Raúl. Y en producción se encuentra Denzel y se encuentra también Carlos Arroyo y en los controles de radio. Bueno, pues, muchas gracias a Néstor Vázquez y a Tere Alvarado, que se encuentra en Másker. Es así como iniciamos la conjura de los necios de este miércoles 1 de marzo. La entrevista de hoy con Bueno, y ahora saludo con muchísimo gusto a la doctora Isaura Cecilia García. Ella es antropóloga y ya está con nosotros. Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí en la conjura de los necios. Ay, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todos los que nos escuchan, tanto en Huacán, como en todo el estado de Puebla. Muchos abrazos ahora desde aquí, desde el edificio Arronte, en el centro. Excelente, doctora. Pues muchas felicidades también en este Día de la Familia. Vamos a iniciar con eso antes de entrar en el en el tema de lleno. ¿Qué representa para usted la familia, doctora? Bueno, para mí la unidad, ¿no? De alguna manera el amor, la felicidad que hemos construido a lo largo del tiempo, pues, tiene que ver con nuestra familia, ¿no? Yo vengo de una madre, este, muy, muy trabajadora, mi padre igual, entonces lo que nos han enseñado es a mantenernos unidos siempre, a pesar de las distancias, este, en mi caso, pues, mi familia está, mi papá en Veracruz, mi mamá aquí conmigo, mis hijos, unos en Guadalajara, otros en la Ciudad de México, pero aún así, pareciera mentira, estamos muy, muy unidos, siempre en comunicación, siempre unos con otros, ¿no? Así estamos. Yo creo que eso es lo importante, ¿no, doctora? No es necesario que estemos quizá todos en el mismo lugar, pero que a final de cuentas sepamos que ahí estamos cuando nos vamos a necesitar, cuando, pues, a veces queremos platicar con alguien, que sea nuestro paño de lágrimas, y siempre, ¿no? En las buenas y en las malas, ahí siempre se deja notar algún miembro de la familia con nosotros. Y siempre nos apoyan, ¿eh? La verdad, este, tengo aquí también muchos primos, primas, mis tías, y bueno, de alguna manera, pues, los abrazo desde aquí a todos, ¿eh? Que somos muchísimos, aquí en Puebla somos como 70, pero, este, sí, desde acá, pues, a todos, a todos. Y es que las hay de todo, como dice usted, doctora, familias grandes, como la que usted nos comenta, como familias pequeñitas, pero bueno, a final de cuentas, todos somos familia, y eso es lo importante. Eso es lo importante, pero aquí, desde acá, abrazos a toda mi familia que se encuentra en muchas partes de la República Mexicana, el día de hoy. Claro que sí. Doctora, pues, importante precisamente en todos, en todas las familias, en todos los hogares, lo que es la alimentación. ¿Cuál es la, la, la parte fundamental que representa la alimentación en los hogares? O, bueno, en la, en la alimentación es, de alguna manera, uno de los elementos más importantes que nos ayudan a cohesionar, que es parte fundamental de la, más bien, su función social, en principio, no solamente es alimentarnos con nutrientes, sino alimentarnos de amor, de sabiduría, de creencias, incluso, pues, estos aprendizajes cotidianos que llevamos a cabo entre nuestras familias para aprender un nuevo platillo, para, este, transmitir el conocimiento a lo largo de generaciones, ¿no? La alimentación para nosotros es una parte importantísima en la cultura mexicana, debido de mucho a que, en, no solamente es cohesión, sino también nos integra en la identidad, en la pertenencia, es parte importante de nuestra cultura, es justo en la, la manera en que nosotros nos identificamos, incluso las formas en las que nos estigmatizan, es memoria, es herencia, es conocimiento, es saber, y como les digo, en mucho, pues, además de sabores, además de olores y texturas, la cocina es una, un aprendizaje de ingredientes, de saberes, de principios básicos, diríamos nosotros, pero en sí mismo, pues, es un acto de amor, es un acto de felicidad que se ha construido a lo largo del tiempo. Sin embargo, no ha sido así siempre, ni para todas las culturas, ¿no? En realidad, hemos evolucionado por alimentación, nos hemos transformado a lo largo del tiempo por procesos alimentarios, como la domesticación del trigo, la domesticación del propio maíz, donde a lo largo del tiempo hemos involucrado muchos elementos, como lo son de esto, la agricultura, la ganadería, y poco a poco hemos transformado lo que éramos en un principio hace algunos miles de años, y a partir de que aparece la cocina como cultura, como saber, como parte, pues, del conocimiento cotidiano, es que nos hemos ido transformando, salvo que en los últimos 150 años, hemos hecho una transformación tremenda, ¿no? Una transformación que nos lleva a modificar cambios en los hábitos, las costumbres, los patronos alimentarios, y que conlleva procesos de globalización, procesos de industrialización, y que, de alguna manera, pues, han tenido efectos en nuestra salud. Entre esos efectos, los más terribles es que hoy justo, pues, seamos prácticamente uno de los países con más índice de obesidad, y al mismo tiempo, uno de los países donde nuestros niños tienen obesidad, pero también tienen desnutrición. Entonces, algo ha sucedido con la industrialización de la alimentación, con esas transformaciones que hemos tenido, que hoy estamos hablando de que aún con todo lo que se ha hecho de domesticar el maíz, debe aumentar una transformación alimentaria basada en proteínas. Hoy tenemos que volver a replantear que necesitamos una nueva transformación debido a los sistemas en los que nos hemos involucrado, ¿no? La cultura del cereal ha sido y es parte de uno de los enormes daños que tenemos. Sin embargo, tiene que ver porque pasó por esta transformación alimentaria que involucra desde luego a la industria, ¿no? Y aún así, estamos hablando de que cada año se aumenta el hambre y la pobreza. Cada año aumentamos prácticamente en 120 millones de gente que padece hambre. Entonces, al mismo tiempo de que tenemos problemas de obesidad, que tenemos problemas de glucosa, que hemos incorporado el refresco, no tiene mucho tiempo que lo incorporamos, prácticamente unos 150 años, que incorporamos grasas saturadas como los aceites y otras y otros alimentos procesados que nos han evidenciado, pues, graves problemas de salud. La industria alimentaria, pues, nos ha llevado al consumo artificial de alimentos, ¿no? Y es así como en estos últimos 50 años encontramos cada vez más alimentos que diríamos hoy con muchos ellos, ¿no? Estos alimentos que no están permeados por muchos ellos, por favor, sino al contrario. Esos ellos se están manifestando que son peligrosos para nuestra salud alimentaria. Los alimentos hoy del orden prácticamente natural los hemos transformado al orden artificial. Nuestros alimentos han sido industrializados y encontramos enlatados y encontramos alimentos cargados en sales, cargados en conservadores. Y, bueno, ahí es donde tenemos hoy un replanteamiento, una recomendación, además de esta intención de hablar de la alimentación, pues, es recomendarles que se acerquen a la alimentación en todas sus dimensiones, en la dimensión sociocultural, en la dimensión nutricia, en las reflexiones que se necesitan hacer de manera cotidiana para mejorar cada día nuestros hábitos, costumbres, tradiciones alimentarias, ¿no? Hemos transformado alimentos como con las propias zanahorias de blancas, las transformamos en naranjas, así como transformamos en plátano. Hemos estado haciendo transformaciones genéticas en múltiples alimentos y hay otro problema por ahí interesante que también este del que tenemos que hablar y es el que tiene que ver con el consumo de azúcar, de bebidas azucaradas y que hoy queremos transformar nuevamente, hacer una especie de regresión mental y recordar que entre nuestros alimentos, uno de los mejores que hemos tenido a lo largo de la historia es el agua, el beber agua, el hacer ejercicio y, bueno, pues, ahí están algunas de las recomendaciones que tendríamos que hacer. Entre ellas, reflexionar sobre en qué medida podemos practicar hoy una transformación, un regreso a una alimentación, no digo vegetariana totalmente, pero sí a una dieta que esté más acercada a la alimenta, ¿no? A los procesos naturales, regresar un poquito y dejar tantito a los alimentos que vienen y que nada más de caliente se y ya para regresar a preparar ensaladas frescas, ¿no? En nuestra evolución por alimentación, uno de los alimentos que más hemos consumido a lo largo de nuestra historia son las ensaladas frescas. No es que hayamos sido vegetarianos del todo, porque, bueno, tenemos buena parte de la historia de la humanidad y en donde incorporamos la carne, y sí es importante el consumo de verduras. Hoy por hoy, el consumo de verduras como verduras verdes, me estoy refiriendo, desde verdolacas hasta las espinacas, pasando por la lechuga inclusive, el apio, este, el perejil y muchas otras verduras que podemos consumir frescas, incluyendo el nopal. El nopal, el nopal solo necesita una asadita pequeña, no tan cocido ni tan hervido como estamos acostumbrados, sino regresar un poquito a esa frescura al, este, preparar alimentos más naturales, ¿no? Las ventajas, pues, serían luego, luego una modificación en nuestra salud total, el consumo de antioxidantes, menos abogas, menos, este, digamos, menos procesos de envejecimiento rápido y mucho más salud alimentar. Para esto, pues, estamos recomendando ampliamente que se integren a nuestro diplomado de la alimentación en poques interdisciplinarios, estamos llamando de manera interinstitucional, eso es importante que lo sepan, con la, este, el CIRIR, que es el Instituto Político Nacional, en su, este, en la zona de Oaxaca, y que está con nosotros, este, en este diplomado, la doctora Elia María del Carmen Méndez García, que, este, ya ha estado trabajando de manera interinstitucional con su servidora desde el 2017, y viene apoyándonos justamente una nutrióloga que está formada en cultura alimentaria, y pues, que no está lejos de esta, estas dimensiones, no es tan clínica lo mejor como otros, pero bueno, la nutrición es parte importante, es la, la maestra Rosalistrada, y bueno, con nosotros vamos a estar discutiendo justamente de la necesidad de esta transformación alimentaria, pero también vamos a hablar de patrimonio, también tenemos que hablar de las problemáticas regionales que existen en nuestra, en nuestra población, ¿no? Tenemos como objetivo, pues, comprender esta pluridimensionalidad de la alimentación, pasando por la economía económica, vamos a hablar un poquito de la comida como cultura, evidentemente, eso no, no se van a salvar, pero, este, también tenemos el sistema alimentario frente al capitalismo, también estamos hablando justo de los métodos de investigación, hoy por hoy, hablar de la experiencia que tenemos al consumir alimentos, y cómo son parte de la construcción social de la realidad, dentro del trabajo de campo, y dentro de la etnografía. También es importante recomendar que nuestro, bueno, ahora en el diplomado, integramos una sección que le hemos llamado la dieta mesoamericana, para repasar un poquito la importancia de la cocina tradicional mexicana, así como del sistema tradicional alimentario, no solamente en estas fases, sino, este, entendiendo, pues, que entendemos por alimentos básicos, secundarios, por cultura, y que llevan un proceso de adquisición hasta el mismo momento en que se consumen, ¿no? Doctora, aquí yo quiero, perdón que haga una pausa, hay muchos mitos también en la alimentación, en muchas ocasiones te dicen, bueno, tienes que comer verduras, las verduras son necesarias para el organismo, ¿no? Otros te dicen, no, pues, la dieta, quizá la adecuada, es a base de pura proteína. Otros te pueden decir, no, pues, el plato del buen comer es el que tú, de alguna manera, tienes que seguir para tener una buena alimentación. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, tenemos mucha información sobre este tipo de alimentación, pero a veces también se ha malentendido. Con este diplomado que usted está dando a conocer, podemos decir que quien lo tome va a salir teniendo una visión general de qué es lo importante de cada uno de los alimentos o de la forma de alimentarse también de manera adecuada. ¿Cómo, ahora sí que cómo está enfocado en este sentido? Bueno, estamos hablando de la interdisciplina, ¿no? Hablamos de la parte evidentemente histórico patrimonial del alimento, pero también hablamos de la parte de nutrición y sobre todo hablamos del eclipse, ¿sí? No, no estamos solamente en la dieta vegetariana, en la vegana, en la cetogénica. En toda esta serie de dietas vamos a tratar de discutir, reflexionar justamente sobre los efectos que tienen en la salud, todas ellas, a lo mejor algunas más, algunas menos, pero sí vamos a discutir sobre todo en el módulo, entre el módulo 4 y el módulo 5, cuando hablamos de la cocina mexicana como cocina tradicional, que también tiene sus remones, y tenemos que hablar de los efectos que tiene la comida chatarra, ¿no? Y la alternativa como el equilibrio, no solo es el plato del bien comer como una instalación así eléctrica que se va a llevar a cabo en todas partes, no, es justamente entender la relación entre la comida como cultura y entender la relación, la comida y salud dentro del cuerpo de los mexicanos, ¿sí? Que esa parte tiene que entrar, tenemos que entender un poco algunos temas como la regulación del consumo de la comida chatarra, que a veces decimos que con ellos se manifiestan y entonces ya con eso se soluciona el problema y no es así. Necesitamos entender justamente qué sucede en el cuerpo y cuáles son las alternativas que podemos encontrar como dietas más equilibradas, ¿no? Dietas más, incluso más del lado a lo mejor de lo cultural, eso sería una parte importante. También entender dentro de la dieta cuál es el papel de las mujeres, ¿no? Cuál es el papel del género y cuál es el papel que tenemos nosotros para la patrimonialización dentro de la cocina, incluso regional, ¿no? En este asunto vamos a estar discutiendo justo las regulaciones desde el capitalismo hasta la parte de la salud, hasta la parte de cómo desarrollar mejores propuestas alimentarias, ¿no? Claro. Entonces, ¿este diplomado a quién va dirigido? ¿A cualquier persona? ¿A los expertos en la alimentación? Sí. Bueno, tenemos las dos variantes, ¿no? O sea, puede estar dirigido a los estudiantes de licenciatura que les interese o tengan algún tema de investigación sobre temas de alimentación. Sí, por supuesto, ¿no? Tenemos, hemos estado, este, recibiendo estudiantes de maestría y de doctorado que les interesa, este, en sus enfoques teóricos, involucrarse con la alimentación también. Pero también para quien quiera aprender sobre la alimentación desde esta multidimensionalidad que, este, le interesen realmente los temas como la cultura alimentaria, como el patrimonio, este, como hablar de moles y cocina. Bueno, que vamos a comenzar justamente con cultura alimentaria. Siempre empezamos un poco de lo, del, jalando desde el tipo de estudiante que nos llega, porque también hacemos desde el formato de registro, vamos viendo qué fue lo que nos llegó. Y poco a poco vamos asesorando inclusive para poder tener algún trabajo si es que tiene o está dentro de un parámetro de investigación, o sea, que sea estudiante de licenciatura, de maestría de doctorado. Ellos sí tienen obligación de entregar un trabajo de investigación, mientras que en las otras personas que se interesen en temas de alimentación, pues más bien los invitamos, ¿no? A discutir, a discutir ampliamente, a reflexionar sobre sus propios casos y los casos que tenemos, este, ahí en análisis, ¿no? Ahora sí, platíquenos también, doctora, ¿cuándo va a ser? ¿En dónde? Quienes quieran incorporarse a este o tomar este diplomado, ¿dónde? ¿Y qué es lo que deben de hacer? Bueno, primeramente que nada, pues el diplomado empieza el lunes. Es de lunes de 4 a 8, será el 6 de marzo al 23 de octubre. Y, bueno, pueden inscribirse en econtinua.ffiyl arroba correo.ua.mx o en mi correo isaura.garcia arroba correo.ua.mx y ahí les explicamos un poquito que tienen que registrarse. Mucha gente que les interese estos temas no nos entienda a veces cuando ponemos un foros. Un foros es una hoja de registro donde les pedimos justamente sus datos y a partir de eso, pues, incluso pueden involucrar la cuota de inscripción. En este caso, pues, tenemos una cuota que es de 2,000 pesos de inscripción y cuatro mensualidades de 1,000 pesos. En el caso de alumnos que sean de la Facultad de Filosofía y Letras, se les hace una mensualidad de descuento. Perdón, en caso de la UAB, es una mensualidad de descuento. En caso de la Facultad, les haríamos dos mensualidades de descuento, ¿no? Y, bueno, pues, es la misma plataforma que tenemos para todo, que es la plataforma de sipago.ua.mx. Y, bueno, ahí se requiere de un correo electrónico y, justamente, con ese correo, pues, pueden ingresar a Facultad de Filosofía y Letras y justo allí generar diplomados, escoger su diplomado y su pago referencial. Eso sería lo que se tendría que hacer. Les repito, mi correo es isaura.garcia.correo.ua.mx y al de e-continua.ffyl. Este diplomado es de extensión, pues, no es propiamente de una carga disciplina. Por eso puede recibir a público en general, porque es extracurricular, es de educación continua, ¿sí? Y pueden ingresar la gente de público en general. Sin embargo, pues, sí se requiere, por lo menos, un nivel de preparatoria, pues, para poder entrar, ¿no? Claro. ¿Habrá algún cupo limitado y si tiene valor curricular? Tiene, este, además, tenemos un valor curricular muy alto, porque, pues, es un diplomado registrado en la Universidad Autónoma de Puebla y tenemos un registro por, un registro validado y certificado por 130 horas. Porque, además, me he pasado a decirles que, este, en el mes de julio-agosto se tiene que hacer trabajo de investigación en campo. ¿Qué es esto? Pues, ir a ver qué comemos, cuándo comemos, cómo comemos, y, de alguna manera, este, hacer, a lo mejor, si es de público. ¿Qué interesante suena eso, doctora? Lo que pasa es que, a veces, la gente, este, empieza a observar y le gusta preguntar, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos ir a alguno de estos lugares maravillosos, en Tlaxcala o en Puebla, y preguntar desde la Semita Pueblana, pasando por el Mole. Y, a lo mejor, podría gustarles la investigación en términos de la antropología y la historia y la sociología, de la alimentación, que es de lo que vamos a hablar en este equipo maravilloso. Perfecto. Pues, ahí está hecha la invitación, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy, muy completo. Sabemos que va a tener mucho éxito. Y, bueno, pues, todos los que quieran inscribirse, ya, ya ahí tienen los datos para que lo puedan hacer de manera libre. Muchas gracias. Quedan pocos lugares. Acuérdense que es un polimicado. Perfecto. Pues, muchas gracias, doctora. Le mando un abrazo. Feliz día también a toda su familia. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, antes de irnos a un corte, vamos a ver algunas de las imágenes que tenemos de todo el equipo, de toda la familia Radio y TV Boab, con cada una de sus familias. Bueno, está usted viendo, estuvimos, vimos, Vimos a nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo Ramírez, en una de las fotos con su familia. También vimos a nuestro coordinador Ricardo Cartas, también con su familia. Una servidora, bueno, ahí vemos a la doctora con su mami en paz descanse. Ricardo Cartas con su hija, coordinador de Radio y TV UAP. La siguiente foto que estamos viendo, bueno, una servidora, Angélica Chevalier, con mi esposo y mis dos hijos, Denzel y Kevin, que también están aquí en el área de edición. Continuamos viendo las fotos, ahí vemos a Nami Velasco con su familia, conductora de la conjura de los necios, que por cierto, su papi, a quien estamos viendo ahorita en pantalla, hoy es su cumpleaños, Raúl Velasco, hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, que se la pase increíble. Le mandamos un abrazo de, sabemos que también nos escuchan aquí en la conjura de los necios, le mandamos un abrazo enorme a Raúl, que se la pase increíble de parte, pues, de toda la familia de Radio y TV UAP, que sea un día extraordinario. Muchas felicidades. Y bueno, seguimos viendo parte de las fotos. Aquí también tendremos a Carlita, productora de la Barra de las 12, con Jorge David, su esposo, que está también en librería, y sus hijos muy hermosos. Continuamos viendo las imágenes de cada una de las familias de los que integramos Radio y TV UAP. Aquí se encuentra también Dan Fonseca, con Pepe, Pepe, su pequeño. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, los vemos aquí en la playita. Fanny, que se encuentra aquí en los controles también de TV UAP, con su familia. Ella está haciendo colaboraciones en Radio y TV UAP. Continuamos viendo también las fotos de cada una de las familias de los que integramos este gran equipo. Andrés, aquí se encuentra también con su familia. Seguimos viendo algunas de las imágenes que nos hicieron favor de compartir. Raúl, Raúl Orozco, está también en controles de Radio y TV UAP, con su mami, su papi. Y su papi también, una gran trayectoria en los medios de comunicación radiofónicos, en diferentes radios comerciales. Bueno, pues aquí también se encuentra con su hermana Raúl. En esta foto, ah, bueno, aquí estamos viendo a Carlos Arroyo. Él está también haciendo servicio y práctica. Ya está colaborando aquí en Radio y TV UAP con toda su familia. Y bueno, si le parece, esta última vamos a ver qué se encuentra. Yo, este, Joana se está viendo, bueno, con sus, con su abuelita, su mami. Este, vamos a seguir viendo fotos. Así es que quédese con nosotros. Vamos mientras. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos de regreso aquí en La Conjura de los Necios, en este miércoles 1 de marzo. Y bueno, ahí estamos viendo una foto. Él es Carlos Arroyo. Él está colaborando aquí. Y a nombre, precisamente, de todo el equipo de Radio y TV UAP, este, queremos, Carlos, que nos platiques qué representa para ti la familia en este Día Nacional de la Familia que estamos conmemorando. Pues mira, Angie, para mí la familia significa unidad, significa amor, significa fortaleza, porque algo que me plantea justamente mucho mi papá es que la familia es como un reloj. Y el reloj no funciona si no todos los engranes están sincronizados y están trabajando en conjunto. Entonces, somos un reloj que siempre está avanzando, viendo hacia adelante, procurando que todo salga bien, pero dentro de todo eso hay mucho amor, hay mucho esfuerzo detrás, hay muchas vivencias complicadas, buenas, risas, llantos. Y creo que esta unión que significa para mí la familia es lo más increíble que puede pasarnos a todos, yo creo. No solo también con familia nuclear, sino también toda la familia que son tíos, primos, abuelos, y pues también la familia que puedes escoger que son tus amigos. Entonces, partiendo de la nuclear es lo más hermoso que te puede pasar en el mundo, tener, bueno, yo tener a mi papá, mi mamá, mi hermana, y es lo mejor que me ha pasado en la vida, es estar con ellos siempre riendo, intentando salir adelante poco a poco, y yo creo que para mí eso significa la familia. Carlos, pues qué bonita reflexión te enseñó tu papá, y esto es de alguna manera una escuela, ¿no? Que esa reflexión pues la llevemos a la práctica y siempre tener presente que esa es la base pues de todo ser humano, ¿no? Estando bien en la familia, todo fluye. Es correcto, es correcto. Perfecto, gracias, muchas gracias, Charly. Muchas gracias a ti, Aya. Gracias, bueno, y ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, el doctor Armando Osorno Sánchez, él es profesor investigador de la Facultad de Derecho, y pues bueno, los saludo, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, antes de entrar de lleno, doctor, platí que hoy es Día Nacional de la Familia, quisiera saber qué representa para usted su familia. Ya sé que lo saqué un poquito de contexto, pero... No, no hay ningún cuidado. Claro, creo que finalmente es la razón de ser del ser humano en el desarrollo social, ¿no? Creo que no podríamos nosotros lograr un desarrollo humano si no hubiese un seno, un vínculo, como lo decía hace un momento nuestro participante, que realmente es importante, Charly, perdón, que es muy importante precisamente ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces, creo que es la razón de ser de cada uno de nosotros, y para lograr un desarrollo humano, personal, profesional, siempre se necesita el apoyo de la familia. Definitivamente. Pues bueno, ahora sí, vamos ya de lleno al tema, no es precisamente la familia, el tema es el neoliberalismo hacia el tercer decenio del siglo XXI. ¿Qué le parece, doctor, si comenzamos definiendo qué es el neoliberalismo? Claro. El neoliberalismo es un concepto en sí mismo creado a raíz de una realidad, y creo que esto es importante entenderlo. Por lo tanto, nosotros vivimos cada día socialmente y estamos enfrentando siempre nuevos retos. Entonces, para empezar, el liberalismo como concepto encuentra su razón de ser en algo anterior que conocimos como liberalismo. Ok. El liberalismo es una corriente filosófica o del pensamiento que busca la no intervención del Estado en nuestras decisiones, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, como seres humanos, tenemos en un momento dado la necesidad de hacer una familia, de crear una familia. Necesitamos desarrollarnos, saber a qué nos queremos dedicar, dónde queremos vivir, y todo eso no sería posible si la opresión del Estado fuera realmente fuerte, como sucede hoy día en otros países, ¿no? Claro. Quiero pensar Cuba, no sé, quizá probablemente Venezuela, probablemente Norcorea, ¿no? Donde el Estado es un tanto restrictivo, entonces no hay esa libertad, ¿sí? Por eso se llama, de alguna manera, liberalismo, ¿no? Ahora, este liberalismo del que estoy hablando está encaminado a la persona humana, a nosotros como personas, en nuestro desarrollo humano. Jurídicamente hablando, estamos, pensemoslo así, identificados o clasificados por el derecho entre personas físicas y personas jurídico-colectivas, personas morales, prácticamente las empresas. Entonces, esas libertades que nosotros como personas primero logramos obtenemos, vienen o encuentran su razón de ser desde la Revolución Francesa en 1789, alcanzan hasta 1889 probablemente la cúspide del liberalismo. Pero, ¿qué pasa? Empezamos a crecer tecnológicamente, ¿no? Hoy día, por ejemplo… ¿Se ha ido transformando este neoliberalismo a través de los años? No. Bueno, lo que realmente el liberalismo, desde que surge como una corriente ideológica, tiene las mismas intenciones, pensemoslo así, que el liberalismo respecto de la persona humana. Solo que ahora ese nuevo liberalismo tiene que ver con la persona jurídico-colectiva. Ahora es la empresa la que necesita tener libertades, ciertas libertades para poder competir con otras empresas en otras partes del mundo, ¿sí? Vamos a suponer. Una empresa hoy día, en México, pues tiene una carga fiscal fuerte, ¿no? Sí, bastante. Si tú eres empresa, bueno, tienes que pagar un porcentaje a la nómina, tienes que pagar Infonavit para tus trabajadores, tienes que pagar Seguro Social para tus trabajadores, y hay una carga importante, ¿no? Esa carga importante lo que genera es que los costos del producto final se eleven en demasía, o sea, se eleven mucho. Y eso deja fuera de la posibilidad de competir a estas empresas, hablemos de las mexicanas, ¿no? Con otras empresas del mundo. Entonces, el neoliberalismo lo que busca como corriente filosófica o del pensamiento, que busca la no intervención del Estado, antes en la persona humana, ahora en la empresa, eso es lo que de alguna manera a veces cuesta un poquito trabajo comprender. En el sentido de que hay muchas disciplinas en las que se generan sus propios conceptos. Desde el derecho yo podría decirle que el liberalismo es una corriente ideológica, filosófica, del pensamiento, que busca que el Estado no intervenga en cosas tan pequeñas. Aparentemente sin importancia, pero creo que son de alguna manera las demás, la más, este, ¿cómo se le puede decir? Las demás, pues no sé exactamente la palabra, de más valor, pudiéramos decir, para un individuo como tal. Bueno, pues es que si nosotros hacemos ese comparativo, ¿no? Entre nosotros, en las personas, hablemos del liberalismo, personas físicas como usted y como yo, personas morales, neoliberalismo, ok. Pensemos, no sé, quiero poner un ejemplo, China hasta antes de 2016 había la política de un solo hijo, no podían tener más hijos. Si tenían más hijos, pues el Estado no los reconocía, ¿sí? O sea, ahí había una carga impositiva del Estado. ¿Tiene que suceder en Canadá, no, también? No tengo el dato en este momento, pero no está tan restringido. Se abre a partir de dos mil, o sea, de 2016. Ok. Se abre, o hay una apertura a que las familias, ¿no?, en China, por ejemplo, puedan tener más hijos. El Estado las reconoce, y ya en 2020 esto se suscita, un cambio, y ahora dice el Estado chino, bueno, puedes tener tres o más, pero después del segundo, yo ya no tengo responsabilidad y compromiso contigo, tú te encargas de todo lo demás. Esa situación de imposición pudiera parecer a veces extraño, ¿no? Pero hay países como Norcorea que las personas ni siquiera tienen la libertad de cortarse el pelo como ellos quieran, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el Estado lo controla. Nosotros vivimos controlados de alguna manera como personas físicas, pero no tanto porque podemos tener todos los hijos que queramos, podemos vivir donde nosotros queramos estar o viajar el día que nos tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro. En otros países esa restricción o fuerza del Estado, ¿no?, que es precisamente lo que el liberalismo en su momento ha buscado, ¿sí? Ahora lo que se requiere a raíz de estas nuevas tecnologías, ¿no?, a raíz de que hoy día las propias empresas pueden hacer negociaciones en otros países en tiempo real, ¿no? Pueden firmar, enviar grandes sumas de dinero, grandes cantidades de dinero para cerrar contratos, no lo sé, todo se puede hacer. El problema es cuando, por ejemplo, una empresa china hoy día, y hablo de China porque China es quien más se mueve en el mundo, es prácticamente la empresa, digo, el país que manufactura todo el mundo, ¿no? Le dice a una empresa china, ¿sabes qué? No te preocupes, quieres crecer, te voy a mandar, tengo una zona en el país donde, pues, la gente vive en extrema pobreza, tú te instalas, no te voy a cobrar impuesto, no solamente eso, te voy a dar facilidades, ¿no?, para que tengas los permisos de los que tú necesites, si necesitas comprar crédito, yo te doy el crédito a muy bajo costo. Sí, todas las facilidades, ¿no?, de alguna manera. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando esa empresa, su producto final, viene al producto final de una empresa mexicana, cuando yo tengo que comprar crédito con un banco o empresa extranjera, cuando tengo que pagar lo que decíamos hace un momento, ¿no?, tengo que pagar nómina, tengo que pagar Infonavit, tengo que pagar seguro, todo eso va a producto final. Obviamente, ahí las consecuencias para el país, pues, no son las más adecuadas, ¿no? Entonces, quedamos prácticamente fuera de competitividad en ese sentido. Entonces, lo que busca el neoliberalismo, precisamente, por eso se llama neo, es de nuevo, liberalismo de libertad. O sea, yo empresa, quiero tener la libertad de ir a establecerme en un determinado lugar, ¿no? Yo empresa, si quiero mover mis capitales a otro país porque me conviene más, quiero hacerlo y debo hacerlo y necesito que el propio Estado no se inmiscuya en esas decisiones. Claro, claro. Entonces, tanto el liberalismo respecto de la persona humana como el neo o nuevo liberalismo en la empresa son necesarios para el libre desarrollo, en el caso nuestro de la personalidad, en el caso de la empresa, pues, poder crecer porque las empresas viven lucrando, ¿no? O sea, es el lucro, o sea, es el producto del trabajo o la utilidad que sus productos o sus servicios en un momento dado pueden dar. Ahora, ¿por qué hacia el tercer decenio? En nuestro país hay una decadencia respecto de esta realidad, se ha limitado mucho, se ha cuestionado incluso, ¿no? Porque se piensa o se cree que de alguna manera se ha violentado un poco a la persona humana, los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero, ¿qué pasa si sigo poniendo esa carga tan importante en la empresa? No voy a ser competitivo, no voy a poder entrar a ese dinamismo que entiendo hoy como globalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos podríamos quedar en un momento dado, pues, sin esa dinámica y entonces, pues, entramos a un estado, pues, de estancamiento, pensémoslo así. Entonces, creo que es importante en esta charla entender por qué en un momento dado esta corriente ideológica o filosófica es importante entenderla, comprender la importancia, ¿sí? Ahora, lo ha explicado de verdad muy claramente y yo sí quisiera que de esa misma forma lo trasladáramos a México. En nuestro país, ¿cómo se encuentra? Mucho se dice que tenemos una tendencia a seguir los patrones de Venezuela, en donde de alguna manera también existe este neoliberalismo, ¿no? Este, ¿cómo ve, cómo ve, exacto, cómo ve a México en ese sentido? Bueno, aquí hay algo importante que debemos entender. Estructuralmente es distinto, o sea, yo creo que, como se ha dicho políticamente, ¿no? El camino hacia Venezuela, no creo, ¿no? No creo que en ese sentido sea. O sea, ¿a qué voy con esto? Los presidentes, los presidentes de México que se han considerado neoliberalistas vienen a partir de Miguel de la Madrid. A partir de Miguel de la Madrid, Salinas y Cedillo y toda esa hilera hacia acá, ¿no? Han estado muy interesados en ir hacia el, caminar hacia el neoliberalismo. ¿Por qué? Yo le decía hace un momento, nosotros iniciamos prácticamente con esta idea filosófico del pensamiento liberalista. Es eso de que me quiero liberar, ¿no? De la opresión del Estado a partir de la Revolución Francesa en 1789. Vamos a dar un salto en el tiempo de 100 años o de 200 años y entonces nos encontramos con la realidad de que México, por ejemplo, ha pedido muchos préstamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Al carecer de formalidad en los pagos, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial le han dicho a México, oye, págame, ¿no? México le dice, oye, ¿qué crees? Espérame, mira, ahorita no tengo, te voy a pagar los intereses, ¿no? Pero, pues, no tengo para liquidarte. Y entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le dicen, oye, tienes un país gigante, lleno de recursos, ¿por qué no ocupas tus recursos? Claro. Y entonces México le dice, es que ¿sabes qué? La Constitución me tiene, pues, hay candados en la Constitución. Estoy limitado a raíz de ello. Bueno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional le dice, pues, reforma tu Constitución, ¿no? ¿Qué? Reforma tu Constitución, quita los candados y me pagas. Entonces, esta idea es la que viene de alguna manera evolucionando y viene la presión, ¿no? No sé si usted recuerde un término conocido como reformas estructurales. Claro. Ok. Las reformas estructurales existentes en la Constitución, que tiene ya más de 100 años de existencia, son de 1917, se hicieron con lo que se conocía y lo que se tenía hacia atrás, ¿sí? Por eso a veces se habla de la necesidad de una nueva Constitución. La nuestra tiene como 800 reformas, o sea, ha ido cambiando en ese sentido. ¿Cuál es la estructura? El neoliberalismo. ¿Hacia dónde se quiere llevar? ¿Por qué? Porque quiero tener una Constitución que me permita que las empresas no estén tan oprimidas por el Estado. Me quiero liberar. Eso es el liberalismo. Eso es el nuevo liberalismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo, respondiendo a su pregunta, no creo que vayamos por ese rumbo. Sin embargo, sí creo que, bueno, nos acercamos, ¿no? De alguna manera, si nosotros empezamos a dejar a las empresas en México sin posibilidad de competencia. Es que ese es un factor importante. Porque el mundo no se detiene, ¿no? O sea, el mundo avanza, ¿sí? El mundo avanza y nosotros, los que entendemos de alguna manera el derecho o que estamos encargados de alguna manera de regular las conductas, pues estamos obligados a dar respuestas, ¿no? ¿Respuestas a qué? Pues a nuestras necesidades reales, a las que surgen cada día. Por esa razón es que es importante, al menos yo así lo pienso, debemos entender qué es el neoliberalismo. A veces no es realmente tan malo como se le observa o como se le quiere vender. Sin embargo, si viéramos, o si pensáramos que es algo malo, ¿no? Digo, desde la teología, malo, sería un mal necesario. Creo que es muy importante y es muy necesario que también las empresas en México, para que puedan ser competitivas, puedan tener ciertas libertades. Y esas libertades solo se las va a dar el neoliberalismo. Y únicamente si nuestra constitución tiene esa estructura. ¿Y la tiene? En este momento, pues a partir de 2011 se buscó. Vinieron muchas reformas, hubo mucha apertura, pero a partir de 2018, con este nuevo gobierno, se ha restringido mucho. A veces por eso se critica al Ejecutivo Federal pensando que quiere regresar a los años 70, ¿no? Que quiere regresar a los años 70, 80. ¿Por qué? Porque realmente él busca la protección para la persona humana, restringiendo a la empresa. Pero ya no podemos regresar. Ya no podemos ir hacia atrás. Y con lo que tenemos actualmente, con lo que nos está explicando, ¿qué rumbo pudiéramos decir que sigue nuestro país? Yo creo que el propio Ejecutivo Federal o el gobierno hoy día en sí mismo tiene una gran fuerza que no le permite mover mucho, ¿no? O sea, ha habido muchos cambios, jurídicamente hablando, ¿eh? O sea, todo lo que digo es jurídico. Ha habido reformas, ¿no? Se han reformado las leyes. Ha habido apertura hacia ese retorno. Sin embargo, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ha encontrado mucha resistencia, en este caso, el propio Ejecutivo Federal. Y creo que, pues, probablemente no le dé tiempo, ¿no? A él de lograr todos sus objetivos desde donde él lo entiende y lo ve. Y probablemente podamos retomar las cosas más adelante. Bueno, pues, yo creo que con ese mensaje nos quedamos y que ojalá, como usted dice, todo sea, pues, para bien, no solamente de un sector, ¿no? Sea de los individuos, de las empresas, que de alguna manera, pues, el país se vea mejorado en todos los sentidos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho al doctor Armando Osorno Sánchez, profesor investigador de la Facultad de Derecho que abordó el tema El neoliberalismo hacia el tercer decenio del siglo XXI. Y, bueno, estamos llegando a lo que es el final de la conjura de los necios de este miércoles 1 de marzo y que, bueno, se está conmemorando el Día de la Familia. Los invito a que sigamos viendo parte de las imágenes de las familias que integran todos los, los, este, los que integramos más bien radio y TVWAP. Continuamos con las fotografías que ya les tenemos preparados. Aquí se encuentra nuestro compañero Jonathan Reyes. Él es este fotógrafo de TVWAP y, bueno, aquí estamos compartiendo con Arely, su hermana, y su familia, sus papis. Continuamos con la siguiente fotografía en donde vamos a ver a otro de los fotógrafos que se encuentra aquí, este, Humberto, Humberto Cuenca, que está con su nena, su esposa y su mami. Y, pues, acá lo, lo estamos viendo, continuamos viendo las fotografías en este día de la celebración del Día de la Familia, a quien mandamos un abrazo. Acá de pequeñita, Máfer, Máfer Correa con su hermano Armando. Se encuentran aquí, pues, muy, muy juntos, como hasta la actualidad, comparten siempre juntos. Continuamos, se encuentra Vale, ella es nuestra diseñadora de imagen, maquillaje, peinado. Bueno, ella está aquí con, con nosotros también. Con, este, su, su pequeñín, sus papis. Un abrazo para todas las familias. Carlita, Carlita Ruiz también se encuentra en el área de, de maquillaje. Este, una experta, por cierto, de verdad. Un abrazo, yo se las recomiendo ampliamente. Continuamos, Pepe, este, José Tlachi con su mami y su papi. Él está aquí, este, reporteando. Está en el, en el área de los reporteros. Cubre todos los eventos de radio y TV Boab. Carlos Maceda, él es nuestro columnista cultural. Podrá usted observar todas sus columnas en el informativo que se transmite todos los días en punto de las 8 de la noche por el 118 de TV Boab. Rodrigo también está en, en el área de, de deportes aquí en radio y TV Boab con toda su familia. Para quienes les mandamos también un abrazo. Y somos parte de, eh, todo el equipo que conforma radio y TV Boab. Ale está también, eh, apoyando al área de producción de televisión, eh, con, con, con su familia también la, la tenemos. Y bueno, es así como estamos llegando al final aquí la familia de Tere Alvarado. Ella creo que tomó la foto porque, eh, no aparece, pero ella se encuentra en máster. El ingeniero Fer Ubaldo parte del área de ingeniería con su familia. Y, pues bueno, es así como queremos agradecerles también a otro de los ingenieros. El ingeniero Sergio Solano, que se encuentra en el Museo de los Ferrocarriles, que se encuentra en la 11 Norte. El ingeniero también Sergio Ubaldo con su mami, su esposa y sus pequeñas. Entonces, bueno, un abrazo a todos. Ahí está, esta foto es de nuestra querida Chispi, una representación de su familia. Y bueno, ahí está ella. Y aquí, esta foto que usted ve, bueno, pues es toda la familia de Radio y TV UAP que le desea de verdad que sea un día extraordinario. No solo hoy, sino todos los días del mundo. Y bueno, pues recuerden que la familia es el núcleo. Si es como comentábamos hace un rato y bien lo dijo Charlie, eso, todos somos parte, un engranaje que si caminamos de manera conjunta, bueno, pues entonces va a ser muy, muy benéfico. Un abrazo para todos y es así como terminamos La Conjura de los Necios. Mi nombre es Angélica Chevalio Ranova. Me despido y que tenga usted una excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8.30 de la mañana con Ricardo Cartas en el De Eso Se Trata. Y mañana jueves también aquí a las 2 de la tarde, La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.